Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Impactante declaración de Osge Yajid. El hombre del que me enamoré no es Gokberg. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Los actores Osge Yajid y Gokberg de Mirsi, que se encuentran entre las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas, llegaron a la agenda como una bomba con la evolución de su relación. Si bien los ex amantes han sido objeto de muchas especulaciones sobre su vida amorosa últimamente, la impactante declaración de Osge Yajid sorprendió a todos. En sus declaraciones en las redes sociales, la famosa actriz puso fin a las acusaciones sobre su relación con Gokberg de Mirsi, cuyo nombre se menciona con frecuencia. Yajid, el hombre del que me enamoré no es Gokberg, creó una gran sorpresa en el mundo de las revistas al usar sus expresiones. Si bien esta inesperada declaración sorprendió a sus fanáticos, los detalles también se convirtieron en motivo de curiosidad. Por otro lado, se han corrido muchos rumores sobre la relación entre Osge Yajid y Gokberg de Mirsi, pero la pareja en general prefirió guardar silencio sobre su vida privada. Esta vez, la declaración sorprendió a todos y aumentó aún más la magnitud del incidente. Después de este misterioso desarrollo en la vida amorosa de Yajid, sus seguidores y la prensa sensacionalista esperaron para conocer más detalles sobre la relación de la pareja. Como resultado, aunque esta impactante declaración de Osge Yajid sobre su relación con Gokberg de Mirsi llegó como una bomba a la agenda de la revista, se observa que la evolución de la vida amorosa de la pareja sigue siendo esperada con curiosidad. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.